El Centro Cultural Italiano también se destaca por la excelencia de su nivel en la enseñanza del idioma inglés. El teatro es una herramienta formidable para enseñar este idioma desde los primeros años. Como todos los años, el Centro Cultural Italiano presenta una obra de teatro de estas empresas de teatro educativo en inglés para distintos niveles. En esta ocasión, la obra se llama The Button, la presenta Little Sprouts y es para los niños de nivel inicial de sala de cinco años y los alumnos de primer grado. Los niños tienen conocimientos de un vocabulario que van aprendiendo en nivel inicial y luego en la escuela primaria afianzan los conocimientos, pues ya empiezan con la lectoescritura. Y la parte oral siempre es muy importante, es con lo que realmente arrancamos con. Las actrices en esta ocasión y en este nivel justamente preparan a los niños para esto y nos envían el material para que nosotros preparemos a los niños con anterioridad, de manera que los chicos conocen las canciones, conocen el vocabulario, conocen el argumento de la obra y de esa manera durante el desarrollo de la obra pueden interactuar con la actriz o con las actrices en este caso. Por eso es que ya desde hace unos cuantos días hemos estado haciéndoles escuchar a los chicos las canciones para que puedan después disfrutar de la obra. Lógicamente al formar parte del proyecto educativo del Centro Cultural Italiano, estas obras de teatro tienen esta ventaja, porque no es lo mismo si los padres los llevaran a los niños a una función de teatro. De esta manera van preparados y realmente pueden disfrutar más de la obra, asimilar lo que fueron aprendiendo. En instantes, en este programa, en el próximo bloque, volveremos al Centro Cultural Italiano para seguir desarrollando este tema. ¡Gracias!